y llegó la carrera del día olímpico, fin de semana ideal para compartir en familia y amigos la competencia que promueve los valores olímpicos de amistad, respeto y excelencia actividad que dio su salida a las 7.30 de la mañana debajo del puente olímpico y pudimos hablar con la encargada de CDAG que nos hablará más sobre dicha actividad En realidad es un movimiento que se promueve a nivel mundial por medio del Comité Olímpico Internacional que es llevar a cabo una carrera que es de la manera más recreacional de tener alcance a todos los pueblos eso es más o menos lo que dicta la invitación del Comité Olímpico Internacional promoviendo los valores, todos los países que tienen un Comité Olímpico Nacional pues tienen la invitación de llevar a su país una carrera y en este caso Guatemala pues lo hace generalmente el último fin de semana de junio y pues se trata de eso, de promover los valores, de llevar el deporte a todas las edades si bien esta es una carrera muy familiar, van muchos niños, algunas personas caminan porque en realidad el espíritu es promover el deporte promover el deporte sobre los tres pilares del olimpismo que son la excelencia, el respeto y la amistad que recaen sobre tres personas el yo excelencia, tu respeto y nosotros amistad como la conciencia en cada uno de dar las vueltas que necesita dar según la inscripción que registró es superarse a sí mismo, no hay superación de ninguna marca sino más bien superarse a uno mismo, cumplir la meta que uno se propuso porque es parte de la práctica que se está promoviendo de ser honestos, de ser transparentes, de practicar valores de ser honestos, de ser honestos, de ser honestos, de ser honestos que los hermanos, pues eso es muy claro que sí y es muy claro que lo que justo llega a la gente el entorno es un ese tipo de riesgo de ser honestos y es muy claro que la destrucción que no se apuntará que va a estar allí y ahí le dieron que la gente